La misión de un gato. La mayoría de la gente piensa que los gatos no hacen nada, que son perezosos y todo lo que hacen es comer y dormir. ¿No es así? ¿Sabías que los gatos tienen una misión en nuestra vida? ¿Tú sabes o conoces cuál es la misión de un gato? ¿No? Pues ahora te relataré una serie de datos sobre la vida secreta de los gatos para que los conozcas y entiendas más. Todos los gatos tienen el poder de diariamente remover energía negativa acumulada en nuestro cuerpo. En cuanto dormimos ellos absorben esa energía. Si hay más de una persona en la familia y solo un gato, él puede acumular una cantidad excesiva de negatividad al absorber energía de tantas personas. Cuando ellos duermen el cuerpo del gato libera la negatividad. que eliminan de nosotros. Si en caso de que estuviéramos excesivamente estresados, ellos pueden tener el tiempo suficiente para liberar tal cantidad de energía negativa. Ellos también nos protegen durante la noche, para que ningún espíritu indeseable entre en nuestra casa o cuarto mientras dormimos. Por eso les gusta dormir en nuestra cama. Y si ellos consideran que estamos bien, no dormirán con nosotros. Si hubiera algo extraño pasando a nuestro alrededor, saltarían a nuestra cama y nos protegerían. Si una persona viene a nuestra casa y los gatos sintieran que esa persona está ahí para perjudicarnos o que es mala, los gatos entonces nos rodean para protegernos. Si no tienes gatos y un gato callejero entra a tu casa adoptándola como su hogar, es porque necesitas de un gato en esos momentos en particular. Pues el gato callejero se ofreció como voluntario para poder ayudarte. Agradece al gato por elegir tu casa para ese trabajo. Si tienes otros gatos y no puedes quedarte con el callejero, busca un lugar para él, es adecuado. El gato llegó por una razón desconocida hacia nosotros a nivel físico y en sueños se puede ver la razón del aparecimiento del gato en ese momento. Puede ser que haya un débito de los karmas que él tiene que pagarte, por lo tanto no espantes o asustes al gato, pues él va a tener que regresar de un modo u otro para realizar esta obligación. Los gatos nos curan, los gatos son criaturas adorables y aman a sus dueños por encima de todo. Pero tienen una manera diferente de amar. Y no obstante de eso, su amor es verdadero. Así que no duden de que ellos sean nuestros grandes y verdaderos amigos y sobre todo unos buenos compañeros. Las personas alérgicas a los gatos son emocionalmente incapaces de amar a alguien con profundidad porque reprimen sus verdaderos sentimientos.